La mañana del jueves 19 se realizó el tradicional desayuno para entregar las subvenciones a las iglesias evangélicas que participaron en los diferentes proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades que regulan estas iglesias Adicionalmente la Municipalidad de Maipú ha entregado subvenciones a las iglesias y nosotros las hemos recibido hace ya bastantes años y siempre han sido de mucha ayuda porque estamos enfocados a alcanzar la juventud y eso ha sido muy positivo para toda la gente de la comunidad que se va agregando a las filas de la iglesia La verdad para nosotros es una gran ayuda la que nos da nuestro alcalde en medio de la Municipalidad ya que el sector donde estamos trabajando es un sector muy vulnerable y nuestro trabajo apunta exclusivamente y específicamente a los jóvenes y niños de los sectores Esto nos va a ayudar mucho a cumplir el objetivo de ayudar a las familias atendiendo en este caso a sus hijos y a sus niños Es así como todas las iniciativas presentadas por los representantes de dichas iglesias forman parte de la política de apoyo y promoción de las organizaciones sociales de nuestra comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!